Música 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 Me encantan estos concursos porque así todos cantan y cada uno canta diferente, veo un talento diferente cada día. Música La noche de talentos de club de regata limba es una noche en la cual los asociados e hijos de asociados participan demostrando los talentos artísticos que tienen. Y eso es una noche instituida desde hace años atrás en la cual disfrutamos todo. Acá no hay profesionales, amateurs, acá simplemente somos un grupo de asociados que queremos divertirnos y queremos mostrar el arte que podemos tener a los demás. Es una noche siempre muy colorida, muy bonita, muy llena de cariño, música y alegría. Música Música